Fui tan feliz en tus brazos Fui tan feliz en tu cuerpo Que mi corazón te ofrezco De tu cuerpo y de tu piel Como una ola tu amor llegó a mi vida Como una ola de fuerza desmedida Sentí en mis labios tus labios de enamorada Como una ola Y llócate en ti a tu tormenta Perdí el timón sin darme a menos cuenta Como una ola Si fue tu amor llegó a mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!